siento decir que a lo mejor puede llegar a ser el final de Didi pues ya que Uber puede llegar a aprovechar esta situación y los conductores tengan más trabajo los de Uber que los de Didi porque ahora los usuarios de Didi van a terminar pagando más no sabemos que es lo que va a pasar muchas gracias por llegar hasta este video Batito tengo información realmente relevante para todos ustedes y vamos a hacer un análisis de lo que está pasando hoy en estas fechas con las aplicaciones Bandita es bien sencillo, bien simple de entender lo que vamos a hablar el día de hoy pues ya que por ahí en diversas redes sociales, en diversos canales ya han estado hablando de que las tarifas de algunas aplicaciones llámese Didi aumentó sus tarifas si banda, tal cual, Didi aumentó sus tarifas eso es lo que comentan realmente los que conocen a fondo la aplicación de Didi vamos a hacer el análisis y solo tenemos que entender muy pocas cosas para poder determinar que es lo que está pasando en esta situación de las aplicaciones banda es bien sencillo y vamos a hablar sin pelos en la lengua como debe de hablarse y como deben de ser las cosas realmente me da mucho gusto que Didi haya escuchado a todas las personas que han tenido alguna queja en contra de la aplicación dentro de los conductores que están trabajando esta aplicación y que les han dado ese resultado tan eficiente y pudieron haber aumentado sus tarifas ahora los conductores de Didi están realmente muy felices porque ya pueden ganar más trabajando la aplicación de Didi y nosotros los que trabajamos Uber pues prácticamente nos seguíamos chupando el dedo con las mismas tarifas tan tristes e infuncionales que puede tener la aplicación de Uber pero ahora vamos a analizar lo siguiente nuestros compañeros de Didi están realmente muy felices porque las tarifas se aumentaron y pueden ganar más dinero pero vamos entendiendo una cosa realmente Uber y Didi se han bajado tanto, tanto, tanto los calzones que ahora nuestros usuarios están tan acostumbrados a que Uber, Didi e Indriver llámese quien se llame, les regalen prácticamente los servicios ¿vale? dicho esto, entonces ¿qué crees que es lo que va a pasar? sencillo de entender y de analizar ahora Uber es más barato que Didi y Didi es más caro que Uber bien, excelente tomaron una muy buena decisión en haber aumentado las tarifas en Didi pero ¿qué va a pasar con todos los Didianos que andan por ahí trabajando? al final Uber ni Didi regularizan los precios como debe de ser y tampoco ellos dictan o marcan la diferencia que puede hacer ahora ¿quién es quien la marca? exacto, pues el usuario banda al final el usuario está tan acostumbrado a que le regalen las cosas que no creo que los usuarios se pongan muy felices de escuchar la noticia de que Didi aumentó las tarifas entonces hay que ver si realmente aumentó las tarifas hacia los usuarios o Didi simplemente está aumentando el costo del viaje al conductor o sea que el conductor gane más pero el usuario siga pagando lo que estaba acostumbrado a pagar eso es lo que tenemos que realmente analizar porque si el usuario está pagando más de lo que estaba acostumbrado a pagar pues entonces van a abrir su aplicación van a decir ah caray ah chingado y eso como ¿por qué? entonces sencillo van a agarrar su aplicación la van a mandar a chingar a 20 y van a abrir Uber y si Uber les está cobrando más barato pues entonces Uber va a tener más trabajo ¿y de qué carajo sirvió de que Didi haya aumentado las tarifas? es muy sencillo de comprender lo que está pasando y si te pones a analizar no creo que Uber quieran parejar a la competencia porque al final lo que está buscando Uber pues es tener más mercado aunque lo dejen sin calzones esa es la verdad y esa es la realidad cualquiera de los dos Uber tiene la posibilidad ahorita de comer más mercado porque la gente se va a inclinar a volver a pasearse en Uber porque Uber sigue siendo una opción más económica eso pudiera llegar a pasar o también existe la posibilidad de que ahorita Uber aproveche el incremento que hizo Didi para que las cosas se emparejen y se estabilicen pero realmente es un juego muy sucio y no creo que a Uber le interese emparejar a Didi probabilidades cuestiones que pueden llegar a pasar cuestiones que no pueden pasar pero en sí todo dicta a que realmente las cosas van a ser así vamos a esperar cuál es la respuesta que tiene nuestro queridísimo grandioso y espectacular tío Uber y que le pueda responder a Didi que le pueda decir a tío Didi ¿sabes qué? Didi yo también mi servicio vale lo mismo que tú estás cobrando y que tome cartas sobre el asunto y pueda aumentar sus tarifas a ver si ahora los conductores de las plataformas no nos quedamos sin trabajo es un riesgo muy increíble que se tiene que jugar prácticamente que se tiene que analizar pues ya que ellos se han acostumbrado o acostumbraron a los usuarios a regalarles prácticamente el servicio Uber decía vénganse conmigo yo te llevo 20 kilómetros mi conductor te va a llevar 20 kilómetros y le vamos a pagar 60 pesos y Didi decía ah pues yo le voy a pagar 55 pero te va a cobrar más barato y así se hacían garras los calzones ¿no? ahora entendieron o escucharon las peticiones de sus conductores y quieren hacer el cambio pues ojalá se pueda hacer este cambio y no cueste trabajo y ojalá este cambio que está haciendo Didi realmente nos venga y nos beneficie a nosotros también como conductores pues ya que nuestro servicio también vale y no tenemos que andar persiguiendo las migajas realmente trabajando dentro de una aplicación damos un servicio de calidad ya sea los que trabajamos Didi o los que trabajamos Uber los que ya no quieren dar el servicio de calidad es porque realmente se hartaron pero entendemos y comprendemos que los usuarios no tienen en absoluto la culpa pues ya que la culpa son de estas grandes empresas que nunca se pusieron a pensar en que realmente el servicio que ellos estaban ofreciendo valía más de 20 pesos nunca se pusieron a pensar que realmente los servicios que ofrecen las plataformas desde seguridad hasta movilidad vale más que cualquier otro servicio que pueda estar comparado dentro de la gama del servicio simplemente el mero hecho de que el conductor vaya y recoja un usuario hasta su punto donde lo está requiriendo eso vale la forma de saber quién te está dando el servicio quién te va a llevar hasta tu casa y en manos de quién está tu servicio como usuario eso vale a eso agrégale que estás poniendo unos muy buenos vehículos para trabajar dando este tipo de servicio pero banda ahí está lo que quería expresar y argumentar esperemos lo mejor que se venga de este cambio y hay que aplaudirle a Didi por tener valor realmente de haber iniciado con este cambio de parte de todos los ubercianos pues aquí está la mención para Didi y gracias Didi por intentar hacer el cambio muchas gracias uber no te quedes atrás esperemos y estemos muy al pendiente de todo lo que va a estar pasando con estos nuevos cambios bandita pues con esto yo me despido gracias nos vemos en el siguiente video adiós chau